Solo uno, claro. Esto me imagino de una ginebra normal, ¿no? Como es el Arios 12, una ginebra de corte clásico, seca, por decir, para London Dry. La vamos a transformar como si fuese un poco mojito. ¿Por qué mojito? Porque vamos a darle frutos rojos y hierbas buenas. No. Vamos a cortar un poco, una infusión en frío. El hielo seco está a menos de 80 grados que no necesitas calentarlo, es decir, sencillamente el contacto, en vez de pasar por líquido, eso es lo que pasa de sólido a gaseoso, te va a infusionar el sabor. Lo va a subir como un café normal, que es una gafetera italiana, lo que va a hacer es hacer que el alcohol suba y al pasar no necesita ni siquiera desintegrarlo, la fruta va a salir exactamente igual, pero va a salir con una tonalidad rosa, porque va a entrar y va a infusión. Te das cuenta que va subiendo y ya va subiendo rosa. Es un poco el mismo proceso que el café, lo que pasa es que al café necesita una estufa y esto lo que hace es exactamente hacerlo en frío. Lógicamente, ahora solo es para una copa, con lo cual no se nota mucho, pero si por ejemplo fueseis 4, pues eso saldría, como si fuese un buen chafón en la cafetera. Y puedes personalizar una ginebra o un vodka, lo que quieras, con hielo seco. Y luego, pues perfectamente le puse un vaso, con tónica, con spray, con lo que quieras, con tónica parada. Gracias. 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 Gracias.